Fórum, el valor del conocimiento. Es un tributo que surge por allá en 1997 como una respuesta del Estado para atender graves situaciones de orden público que ya se presentaban desde esa época. Entonces, es un tributo que reviste las condiciones que como tal le otorga la Constitución a este tipo de gravamenes. Doctor, aclaremos cuáles son los elementos de la obligación tributaria en los casos de la contribución especial por contratos de obra pública. Sí, tendremos que acudir nuevamente al artículo 338 de nuestra Carta Política que señala los elementos de la obligación tributaria como esenciales en cualquier tributo que cree nuestro Estado Social de Derecho. Entonces, digamos que el sujeto activo es la nación, digamos, administrada ahora a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que el sujeto pasivo son todas las personas naturales y jurídicas que actúen como contratistas del Estado en los llamados contratos de obra pública, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y que también aplica para los contratos de concesión de obras públicas. Digamos que el hecho generador es la suscripción, modificación o adición de dichos contratos. En la base grabable es el precio o el valor del contrato y la tarifa, en el caso específico de los contratos de obra pública, corresponde al 5% sobre el valor del contrato o su adición o su prórroga o en general cualquier modificación en valor que tengan estos contratos. Doctor, entonces, en materia de contribución especial por contratos de obra pública, ¿qué ley prevalece, la Ley 1421 o la 1430 de 2010? Ana María, surgió un debate interesantísimo frente a la vigencia de la ley, en la medida en que en ese mismo año, 2010, tanto la Ley 1430, que recordemos fue la Ley de Reforma Tributaria de dicho año, como la Ley 1421, que se encargó precisamente, entre otros aspectos, de prorrogar algunas leyes, entre ellas la Ley 1106, que era la que prorrogaba esta contribución especial en los contratos de obra pública, se suscitó una controversia en cuanto a la vigencia de la ley en el tiempo, porque la Ley 1430 le da una vigencia de tres años y la Ley 1421 de cuatro años. Entonces, para resolver esta antinomia jurídica, decimos antinomia porque hay una discrepancia, una dicotomía en la vigencia de la ley, digamos, de lo que partían estas dos leyes, la Administración Tributaria, a través de la Subdirección de Gestión de Doctrina, tomó como atributo, en ese caso de controversia, la especificidad de la norma, porque si bien las dos normas versaban sobre, en términos generales, sobre tributación, la Ley 1421 se hacía más específica en cuanto a entender la prórroga en el tiempo de la ley que inicialmente había dado, digamos, vigencia a la contribución especial y de las leyes que habían dado término en el tiempo de prorrogar esta ley, como fue el caso de la Ley 188 del 2002 y la misma Ley 1106 del 2006. De manera pues que la antinomia jurídica se resolvió de acuerdo a este criterio en lo que estaba dispuesto por la Ley 1421 del 2010, es decir, cuatro años de vigencia. Lo que nos da a entender es que la contribución especial en contratos de obra pública, pues se prorroga, de acuerdo con este criterio de interpretación de la norma, hasta el 21 de diciembre de este año 2014. Doctor, mencionemos, ¿qué criterio jurídico adopta la DIAN para resolver esta antinomia? Específicamente, como lo señalábamos, la especificidad de la materia objeto de controversia dio pie para la interpretación que a su juicio daba la Corte en diferentes ocasiones anteriores para resolver criterios de aplicabilidad de la ley en el tiempo, obviamente partiendo de la base del marco jurídico establecido en la Ley 153 de 1887 y las normas del Código Civil que nos hablan de los criterios, digamos, de aplicación de la hermenéutica jurídica en la aplicación de la vigencia de la ley en el tiempo. La especificidad de la norma, en este caso, primó sobre otros criterios, por ejemplo, en cuanto a la preeminencia de la ley en el tiempo. Doctor Campo, ¿cuál es el efecto financiero de esta contribución especial en los contratos de obra pública? Indudablemente, Ana María, estamos frente a una disposición que encarece la contratación estatal en la medida en que el contratista siempre, para efectos de determinar contratos de obra pública o de concesión, pues va a tener en cuenta esa contribución que tiene que pagar a favor de la nación como un factor de costo en su estructura de precios a la hora de fijar o establecer un precio en el valor del contrato. O sea que, indudablemente, estamos frente a un aspecto que encarece la contratación estatal. Doctor Campo, muchísimas gracias por la información. Si usted quiere vivir informado y, por supuesto, actualizado, no olvide ingresar todos los días a www.forum.com.co. Hasta pronto.